¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo de México un semillero de grandes profesionistas que impulsen la economía del país a través de sus conocimientos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Con nosotros el doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Se encuentra con nosotros el ingeniero Ernesto Ladrón. Se encuentra con nosotros Plutarco García Jiménez, director en jefe de Registro Agrario Nacional. También nos acompaña Mario Nájera, director general y coordinador de vinculación del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro. También se encuentra Alejandro Hutz, coordinador del programa Beca Universal de Educación Media Superior, Benito Juárez. Se encuentra con nosotros también Paulina Salazar, coordinadora del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Así como también Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor José Sergio Barrales Domínguez. Vámonos. Esa es la ventaja de estar entre jóvenes, ¿no? Miren, no pretendo quitarles mucho tiempo. Lo único que quiero decirles, jóvenes, parece ser que el propósito en este país es hacer algo diferente. Se supone que se está buscando de que de alguna manera el gobierno federal actual busca cumplir con todos los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos. Muchachos, un derecho fundamental es aquel derecho que está dentro de la constitución política mexicana y, por ejemplo, la educación es uno de ellos. Entonces, durante todo el tiempo la educación en México se ha visto como algo obligatorio, pero faltan algunos pequeños detalles. La obligatoriedad está que preescolar, primaria, secundaria, últimamente se echó a andarlo de prepa y finalmente a nivel universitario solamente puede estudiar el que tiene recursos. Aunque no está muy claro de que la educación superior deba ser gratuita, pues de alguna manera nos han respetado las instituciones de educación pública, pero en los últimos años ha estado privilegiando la educación privada. Entonces, nosotros como educación pública, pues hemos hecho lo propio, creemos que debe ser un derecho fundamental, como está establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero veíamos que el camino hacia la privatización iba muy fuerte, de tal suerte que incluso Chapingo estuvo en duda. Por ejemplo, a Chapingo en alguna ocasión se le dijo, mejor cierra Chapingo y le damos un dinero a los estudiantes y que ellos decidan irse a la institución. Les debo comentar lo que se hizo a nivel de estudiantes, una pequeña encuesta, demostraba que la mayoría sí estaría de acuerdo en recibir dinero y irse a otro lado. Y saben dónde era ese otro lado, el TEC de Monterrey. Entonces, yo creo que andábamos ya pisando terrenos que no nos convienen a nadie. Qué bueno que este gobierno federal dice, vamos sobre la educación en términos de cumplir el mandato constitucional y el ofrecerles la beca es un paso importante. En el caso de Chapingo, ustedes ya son becados. Eso aquí implica, van a tener otra beca más, pero eso va a significar que ustedes jóvenes nos ayuden realmente a volver este país en otro. ¿A qué me refiero? Tienen que prepararse muy bien, ojalá las becas no sirvan solamente para transferirle el dinero a Carlos Slim a través del tiempo aire y un teléfono nuevo, sino más bien que les ayude a ustedes a reforzar la parte educativa, porque si de veras queremos otro país, requerimos de gente muy bien preparada, pero sobre todo gente muy bien identificada con el campo, porque parece ser que también queremos sacar adelante el campo. Por lo pronto, nosotros lo que nos toca, estamos haciendo lo propio. Nos gustaría que ustedes una vez que ya quede el registro y que puedan recibir su recurso, esto se traduzca en elevar un poquito más las calificaciones, porque entonces se me hace que nos podemos volver a colocar en el noveno lugar entre las mejores universidades de México. Ya lo tuvimos un año, hemos permanecido los últimos tres años en el décimo, pero ojalá si ustedes nos ayudan a reforzar su actividad académica con todos estos apoyos, lo más seguro es que nos coloquemos entre los primeros cinco o seis lugares de este país. Por lo pronto, bueno, pues a quienes nos ofrecen esta oportunidad de atender a los jóvenes, les dejamos el foro para que ustedes se pongan de acuerdo cómo vamos a operativizar este tipo de problemas, previo a una información de lo que significa este tipo de oportunidades que el gobierno federal les entrega a nuestros estudiantes. Adelante y muchas gracias. Cedemos la palabra al ingeniero Ernesto Ladrón. Muy buenos días, Ernesto Ladrón de Guevara, la fita para servirles a ustedes, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, hace ya muchos años. Y me toca comentar los objetivos de la reunión muy rápido, decirles, me da mucho gusto tanta concurrencia en esta reunión, creo que ha sido muy importante la participación de todos ustedes, verdaderamente tiene mucho tiempo que la gente no acude a la información, como creo que ahora se está prestando el momento para ello. Lo que tendremos en la reunión será la presentación del programa nacional de becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa universal de becas a nivel de preparatoria. Es muy importante, a continuación tendremos después la presentación de una conferencia por parte de Víctor Suárez, subsecretario de Autocencia Alimentaria, para ver la vinculación que se tiene entre la Cuarta Transformación y este programa de becas, uno de los 25 programas prioritarios del Presidente de la República. Y finalmente tendremos la suscripción de un convenio de colaboración entre el Registro Agrario Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo. Creo que de los puntos que es fundamental destacar en torno a la presentación de estos programas, es que se trata de un programa prioritario del gobierno federal, y que la universidad juega un papel fundamental para cumplir con esos compromisos que vamos a ver más adelante en torno a la Cuarta Transformación del Campo Mexicano. Es muy importante destacar en este programa, que es un programa que necesitamos evitar al máximo que se utilice con fines clientelares, que se utilice en beneficio de un grupo o de una posición política, y eso es uno de los principios fundamentales. No podemos hacer que este programa aparezca, que tiene dueño, aparezca, que se utilice políticamente. Por eso esta asamblea, por eso esta información, por eso es muy importante la información de todos ustedes sobre el programa. Les pedimos su colaboración para que esto tenga un mejor aprovechamiento y sea operado en estos términos, como lo estamos comentando. Saben ustedes que ahora los programas por parte de esta administración se entregarán directamente a los beneficiados. Entonces, eso es una de las características de este programa, pero necesitamos evitar que haya un mal manejo de este programa en beneficio político de algunos. Y creo que es muy importante reconocer en esta parte la colaboración del rector Sergio Barrales Domínguez para la buena operación y para la buena contribución al programa. Reconocer también al equipo que ha estado integrando parte de los padrones y que hará el registro de los beneficiados, el equipo del patronato, que creo que ha hecho un trabajo muy importante. Y reconocer también el grupo de personas que han estado integrándose al llamado grupo de trabajo Chapingo por la Cuarta Transformación, que son alumnos y que son profesores que sin ningún interés se han prestado para poder hacer un trabajo de concientización de información y de que esto se ha ahora sí operado en los mejores términos. Con esos agradecimientos, creo que sería muy importante pasamos a ver la presentación de estos programas. Muchas gracias. Cedemos la palabra al licenciado Mario Nájera, director general de coordinación y vinculación del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Amigas, amigos, chapingueras, chapingueros, gusto saludarles. Es un placer para mí venir de parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez a traerles buenas noticias. Hoy especialmente, chapingo, es un día de fiesta, porque hoy venimos a compartirles muy buenas noticias para todos ustedes. Primero que nada, quiero contarles un poco por qué nos interesa hablarles hoy del programa de becas que tenemos para todo el país. Bueno, el presidente ha instruido y nos ha instruido para poder entregar, para poder coordinar que entreguemos 13 millones de becas al año a estudiantes como ustedes. Esto es uno de cada tres estudiantes del país, para todos los niveles. Educación básica, educación media superior y educación superior. En un momento más les contaremos de los programas que específicamente tenemos preparados para la Universidad Autónoma de Chapingo. Pero antes, sí me gustaría dejarles claro cuál es el objetivo de estos 13 millones de becas o cuál es el sentido de entregar 13 millones de becas a estudiantes en este país. Bueno, tenemos una razón y un motivo muy simple, que ustedes, cada uno de ustedes no deje la escuela. Ese es nuestro principal motivante. El principal motivo que nos trae el día de hoy a poder contarles esta historia y poderles contar estas buenas noticias es porque nosotros no queremos que ustedes abandonen la escuela y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes y cada uno de ustedes no abandonen la escuela. Sabemos que una beca no lo es todo, sabemos que una beca y solamente dinero no lo es todo, pero creemos que este puede ser el inicio para iniciar una serie de acciones que nos ayuden para que ustedes se mantengan en la escuela y tengan un mejor futuro y con esto desarrollemos un mejor México para todos en el futuro. Queremos agradecer, especialmente antes de empezar la presentación, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo por todas las facilidades que nos han puesto para poder trabajar en colaboración con ellos, para poder llegar a ustedes. Si podemos darles un fuerte aplauso a las autoridades, por favor. Aplausos. Y bueno, quiero que pasemos, primero que nada, a compartirles y a presentar el video de la Coordinación Nacional de Becas, no sé si allá atrás ya lo tenga listo. Queremos mostrarles un video para contarles de breve manera cómo funciona esta nueva Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Bueno, mientras empezamos… Bueno, mientras empezamos… El gobierno viene con uno de los principales estudios para analizar una relación inclusiva, educativa y de calidad para niños, niños y jóvenes. Un delito que está amenazado principalmente por las condiciones de pobreza que viven más desimportante de nuestros hombres y hombres en nuestro país. Con este propósito, nace la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que atenderá a millones de estudiantes, cuyas necesidades demandas fueron abandonadas por los superiores sistemas, y que abarca la educación inicial básica, medio superior y superior. Para la educación inicial y básica, habrá seis industrias en el mercado de edad, que van de recién nacidos hasta 15 años de edad, cuyas familias recibirán el apoyo de los pacientes de los sexuales, los cuales serán pagados por la ministra, mediante la beca y descargada. Además, se atenderán 4.5 millones de estudiantes de educación y de estudiantes, o nivel particular, que recibirán la beca organizada, con un monto de 800 pesos por su año, que se estererá literalmente, es decir, 1.600 pesos cada dos meses. Esta beca se dará directamente a cada estudiante, hasta por un periodo de 30 meses, con el objetivo de favorecer sus pertenencias a las aulas y concluir a sus estudios. Para estudiantes de educación superior, se entregarán 300.000 becas por un monto de 2.400 pesos mensuales cada uno, dentro del programa Jóvenes e Escribiendo el Futuro, que beneficiará a estudiantes de hasta 19 años de edad, dando prioridad a indígenas, a progresindientes, y a que existan condiciones de pobreza en la nación o en zonas con un alto inicio de bienes. También habrá recortas mil becas a la protección, servicio social, titulación y movilidad nacional e internacional. En el nuevo programa de becas a la universidad, en el cual la educación es una prioridad. Uno de cada tres estudiantes de escuelas públicas y técnicos, contarán con un apoyo para que no abandone sus estudios en su mundo, porque la educación es fundamental para la vida y la nación. Es el principio en el que descanse la libertad y el agradecimiento de su pueblo. Gobierno de México Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Alejandro Hughes, parte de nuestro equipo en la Coordinación Nacional de Becas, quien les va a contar cómo va a funcionar, primero que nada, la Beca Universal para Alumnos de Media Superior. ¿Alguien de aquí es de Educación Media Superior? Bueno, entonces a ustedes les interesa esto. Bueno, buenos días a todos y a todos. Esperando que pongan la presentación de Beca Universal. Como ya les comentaba Mario, mi nombre es Alejandro Hughes, estoy a cargo de la Beca Universal y básicamente es para todos. Lo primero, como ya lo mencionó Mario, queremos que la beca sea, el objetivo de la beca es la permanencia y la terminación de los estudios en Educación Media Superior. Siguiente, por favor. Va dirigida específicamente a instituciones públicas. Siguiente. Ahora, es universal, sin embargo, para que un alumno sea beneficiario del programa, tiene que cumplir tres requisitos básicos. Estar inscrito, matriculado y vigente. No hay requisito de asistencia, no hay requisito de promedio, no hay otro requisito más que estar inscrito, matriculado y vigente. Con esto, nosotros validaremos que el alumno está en la escuela, permanece y termina. También en algún momento ahorita, la mayoría de ustedes ya deberían de haber pasado el proceso del censo o están en el proceso del censo en sus bachilleres. Después de este proceso, viene la etapa de validación, en donde ustedes nos firmarán una carta de aceptación, en donde sus datos estén correctos. En este momento va a ser de esta forma, sin embargo, estamos tratando de que sea a través del sistema todo, para que sea más fácil para ustedes. Nos van a tener que entregar tres documentos que ahorita los menciono, para que los anoten y los tengan a la mano. Y es bien importante que no debe de existir duplicidad con becas federales. Siguiente, por favor. Como ya lo decía el video, la beca son 800 pesos mensuales en entregas bimestrales. Eso quiere decir que cada bimestre se les entregarán 1.600 pesos. Se entrega por 10 meses del ciclo escolar, quiere decir que va a haber cinco bimestres de pago y hasta un total de 30 apoyos, lo que duran tres años, alrededor de los tres años que están inscritos. Si alguien se tarda más, ya habrá un tope de becas. Si a alguien le gusta, le gustó el primer año y quiere regresarse al primer año, en su tercero ya no podrá tener más beca. Y de forma semestral estaremos validando que estén inscritos, matriculados y vigentes. Siguiente, siguiente. Bueno, después del censo viene la etapa de incorporación que yo les comentaba hace un momento. Ustedes tienen que tener estos tres documentos listos, que solo son copias. Es la copia de la CURP, del comprobante de estudios y un documento oficial con fotografía, que puede ser su credencial de estudios. Esos tres documentos los tienen que tener a la mano para que en la etapa de incorporación, nosotros a través de unas mesas de atención, podamos entregarle su carta de aceptación, para que validen los datos del censo. Ustedes nos entreguen esos tres documentos. Siguiente. Y nosotros acreditemos su inscripción al programa. En ese momento el ideal es estarles entregando también el medio del pago con el primer bimestre dispersado. Siguiente. Este medio de pago puede ser físico, a través de una tarjeta, o depende de los contextos o las necesidades de cada uno de ustedes, iremos viendo qué otro medio de pago podría existir. Y al final de cuentas, cada bimestre, a partir de que se les entregue la tarjeta, va a ir directo el pago. No va a haber ningún intermediario, no llega ninguna otra persona, el pago va a ser directo a ustedes. Siguiente. Y eso es todo de media superior. Gracias. Gracias. Como bien lo menciona Alejandro, la intención de todo este programa de becas, es que todas las becas lleguen de manera directa a las personas, a ustedes, que no haya intermediarios. Y este esfuerzo que estamos haciendo es justamente para que haya total transparencia en la entrega de los recursos y se sepa quién se está entregando este apoyo de manera directa, sin intermediarios. Ahora quiero presentarles a Paulina Salazar. Paulina nos va a contar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en su edición educativa y cómo es que va a funcionar. Gracias, Mario. Muchas gracias al rector por recibirnos y a todas y a todos ustedes por brindarnos un espacio de su tiempo. Como bien comentaba Mario, hoy me corresponde platicarles un poco del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Como saben, una de las prioridades del gobierno federal es poner a la juventud al centro de la política pública. Esto quiere decir que las y los jóvenes van a recibir muchos apoyos durante este gobierno, porque lo que queremos es que en el futuro este país sea muchísimo mejor. Y dentro de esta idea de poner a la juventud al centro de la política pública, está este programa que vemos acá que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa tiene el objetivo de atender a 2.6 millones de jóvenes, 2.6 desde dos vertientes. Una es la capacitación para el trabajo y la otra es los estudios de educación superior. Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se va a atender a 2.3 millones de jóvenes en este programa de capacitación para el empleo, en donde ellos, que son personas que tengan hasta 29 años y que no hayan tenido la oportunidad de trabajar o de estudiar, pueden inscribirse, pueden entrar en la plataforma y encontrar una empresa o un centro de trabajo que funja como tutor y estén trabajando ahí durante un año con evaluaciones mensuales. Y por el otro lado está el componente educativo, que es el que mencionaba Mario hace un momento, que nos corresponde a nosotros como coordinación. En este componente vamos a atender a 300.000 estudiantes que igual tengan hasta 29 años y que ya se encuentran inscritos en la educación superior. Entonces, eso es lo que les vengo a platicar el día de hoy. Siguiente, por favor. Como ven aquí, lo que nosotros queremos con estas 300.000 becas es contribuir al bienestar social de las y los estudiantes a través de la entrega de las becas para que puedan permanecer en la escuela y que puedan terminar sus estudios universitarios. ¿Cuáles son las características de esta beca? Al igual que la beca de Educación Media Superior, esta es una beca que se va a entregar hasta por 10 meses, es decir, va a tener una convocatoria anual y quienes entren al programa van a tener derecho a recibir la beca durante todo el año y se va a pagar también de manera bimestral cada dos meses, es decir, quienes tengan la beca van a recibir cinco pagos al año. ¿Cuál es el monto? Como lo ven en la última columna, es un monto de 2.400 pesos mensuales, lo que significa que cada dos meses quienes formen parte del programa van a recibir 4.800 pesos y como comentaban mis compañeros, esta beca también tiene pago directo, es decir, el dinero sale desde la federación hacia el estudiante, puede ser por una tarjeta o puede ser un pago virtual, es decir, les llega un mensaje al celular y ustedes pueden ir a cobrarlo a algún banco. ¿A quiénes vamos dirigidos? A diferencia de la beca universal, aquí solamente vamos a tener 300.000 becas, no sé si es imposible cubrir a todo el universo de personas que están estudiando la educación superior, entonces nosotros sí vamos a tener un proceso de selección. Esta beca va dirigida a personas que, como dije hace un momento, tengan hasta 29 años de edad y que se encuentren inscritos en la educación superior y estén en condiciones de pobreza. Ese es nuestro universo. Una vez que ya identificamos a estas personas, nosotros vamos a tener tres criterios de prelación que son bastante importantes. dentro de esto, o sea, el universo, el primer criterio es personas indígenas y afrodescendientes. El segundo son personas que vivan en zonas de atención prioritaria, estas son zonas que ya están identificadas desde la coordinación y finalmente son personas que vivan en contextos de vulnerabilidad por violencia, que como saben la violencia es un problema que ya desde algunos años aqueja bastante al país. Una cosa importante que deben de saber, dentro de estos tres grupos de prelación también estamos planteando beneficiar a las mujeres o darles prioridad, porque como saben las mujeres tienen un poco más de obstáculos a la hora de cursar la educación superior. Y hasta acá abajo, no sé si alcancen a ver, hay una pequeña leyenda que dice que las becas se otorgarán conforme a los criterios y a la lista de subsistemas prioritarios. ¿A qué nos referimos por esto? Si bien todo el universo de personas es el que se señala arriba, nosotros también estamos acercándonos en un principio, en este momento, a universidades que son prioritarias para nosotros, que son universidades que o atiendan a población indígena o por las carreras que se imparten en las instituciones, para nosotros son prioritarias porque van de la mano con las líneas de política pública del gobierno federal y ese es el caso de Chapingo, el Chapingo que trabaja, el tema del campo y el tema de la agricultura para el gobierno federal es prioridad. Por eso nosotros como coordinación estamos el día de hoy con ustedes, porque queremos que sean de los primeros estudiantes en poder acceder a estas becas. La que sigue. Ok, ahora, ¿cuáles son los requisitos? Como dice aquí, el primero es estar inscrito en alguna institución de educación superior en modalidad escolarizada. O sea, esta beca, como es la beca más alta para educación que tiene el gobierno, sí va dirigida a las personas que vayan a la escuela de lunes a viernes, no tienen que estar recibiendo otra beca de origen federal, aquí sabemos que la mayoría de los estudiantes ya cuentan con un apoyo, no puede ser apoyo alimentario, puede ser apoyo de hospedaje, nosotros ya revisamos ese tema y en ese caso ustedes no tendrían problema, no pueden acceder a la beca sin esta restricción, sería una beca adicional. ¿Y cuáles son los documentos que nosotros estamos requiriendo? Estamos requiriendo una CURP, el comprobante de estudios, este comprobante de estudios tiene que corresponder al semestre en el que ustedes estén inscritos. Es decir, si estamos hablando de este semestre que es enero-julio del 2019, el comprobante tiene que corresponder a esas fechas, un comprobante de domicilio, una identificación oficial con fotografía y un acta de nacimiento. Todos estos documentos, ustedes no los tendrían que entregar en copia, pero en el momento de entregarlos es indispensable que traigan los originales para nosotros poder cotejar en efecto y validar que ustedes validen la identidad. ¿Cuál es el proceso de la beca? Como ven aquí tenemos cinco etapas, el primero es el acercamiento a las universidades, que es básicamente lo que hemos venido haciendo con las autoridades de la Universidad de Chapingo y lo que estamos haciendo el día de hoy con ustedes. La segunda es la transferencia de información. Lo ideal es, como funciona con otras becas de manutención y demás, que las instituciones compartan la información de los estudiantes para que posteriormente ustedes validen esta información, que es donde tendrían que entregar los documentos que les mencionaba hace un momento. Después pasamos al cuarto paso, que es la selección del padrón de beneficiarios. ¿Cómo vamos a seleccionar a estas personas? Como les dije, la beca tiene ciertos requisitos, que son tener hasta 29 años y estar en condiciones de pobreza. Entonces, a la hora que ustedes entreguen los documentos, también tendrían que responder una encuesta socioeconómica, que es la que a nosotros nos va a permitir poder seleccionar a nuestro padrón final. Y ahora sí, para terminar con este proceso, se hace el proceso de entrega de pago en donde ustedes estarían recibiendo la tarjeta o si el pago es digital, se les avisaría que va a ser por medio de un mensaje de texto en el celular. Básicamente, ese es el proceso general y esa es la información general del componente educativo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que para que se diferencie, va a tener el nombre de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Muchas gracias. Bueno, lo único que vamos a pedirles a partir de ahora es que mantengan mucha comunicación con sus autoridades educativas, porque a través de ellos vamos a estarlos convocando para los siguientes pasos que vamos a estar haciendo para poderlos incorporar a estos programas. Entonces, bueno, de nuestra parte es todo. Les agradecemos muchísimo su atención, su tiempo y estamos para servirles. Entonces, les cedo la palabra al rector. Muchas gracias. Les recordamos que la recepción de documentos se llevará a cabo a partir del día de mañana y hasta el 17 de febrero en las instalaciones de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos, ubicada a un costado del comedor campestre. Así mismo, para aclarar algunas dudas que surjan, el grupo Chapingo por la Cuarta Transformación estará organizando reuniones informativas conforme se vayan requiriendo. Y bueno, a continuación tenemos la presentación del tema La Cuarta Transformación en el Campo y el papel de la Universidad Autónoma Chapingo a cargo del ingeniero Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. La última vez que vi este auditorio lleno fue en julio de 1968, cuando la comunidad estudiantil tomó la determinación de ir a la huelga en solidaridad con el movimiento estudiantil del Politécnico de la Universidad de la Normal en contra de la represión y en favor de las libertades democráticas. Así que estoy muy contento de estar aquí, porque de esa manera estamos viendo que las luchas de todos los años pasados han dado resultados y que el triunfo de Andrés Manuel el primero de julio pasado también ha dado como resultado este programa de becas Benito Juárez a favor de ustedes como un derecho que se ha ganado la lucha popular, la lucha estudiantil, la lucha campesina en todas estas décadas. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, porque es un paso adelante en la transformación de México, en la transformación del campo mexicano. Y es que, compañeros y compañeras, efectivamente el pasado primero de julio el pueblo mexicano tomó una decisión profunda, una decisión de no solamente llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, de no solamente hacer triunfar al partido Movimiento Morena y a la coalición de partidos Juntos Haremos Historia, sino el pueblo mexicano decidió el pasado primero de julio hacer un cambio radical, un cambio estructural, un cambio de fondo, un cambio sistémico a las condiciones de vida que estaban imperando en este país. Se trató de una decisión para poner fin a un régimen neoporfirista, a un régimen neoliberal, un régimen autoritario, antidemocrático, entreguista a los intereses extranjeros, corrupto, promotor de la violencia, genocida y que promovió la desigualdad y la pobreza en todo el país. Y la decisión fue poner fin a ese régimen autoritario, corrupto, violento y construir un nuevo régimen realmente democrático, nacionalista, de interés central al bienestar de la gente, de la mayoría, con un pleno respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos, un régimen que reconstruyera la paz y la conciliación, la reconciliación entre los mexicanos. Esto es la cuarta transformación, es un cambio de fondo. Después de las tres transformaciones históricas, independencia de México, reforma liberal, revolución mexicana, estamos viviendo y haciendo juntos una historia de transformación de fondo, estamos viviendo la cuarta transformación y ustedes, compañeros y compañeras, son protagonistas y son afortunados y afortunadas de estar viviendo y siendo actores de esa cuarta transformación. Y dentro de la cuarta transformación de la vida pública del país, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el campo es una tarea prioritaria, el rescate del campo es una prioridad de la cuarta transformación del país y se trata de rescatar al campo de 30 años de abandono. Y el campo no solamente ha sido abandonado para los campesinos y a los pueblos indígenas, sino también para las instituciones de educación agrícola superior, para las instituciones de investigación agrícola superior. A Chapingo han querido desmantelarlo y privatizarlo y acabarlo los gobiernos del PRI y del PAN, pero la resistencia social y popular ha defendido a esta heroica y honorable institución, esta escuela. También se quiso acabar con el INIFAP, también se quiso acabar con el colegio de posgraduados. Como parte del desmantelamiento de la agricultura en México y entregar la agricultura a los intereses de una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias que solamente buscaban y buscan la ganancia a costa de la pobreza, a costa de la malnutrición de la gente y a costa de un país dividido, un país violento, un país en manos de la mafia y de los poderes fácticos. Así que con la Cuarta Transformación se trata de dejar atrás el neoliberalismo, de dejar atrás el neoporfirismo y poner en primer lugar los siguientes cambios de fondo. Uno, rescatar y revalorizar a los campesinos y a los pueblos indígenas como sujetos principales de la producción de alimentos y de la gestión de los territorios rurales. Se va a dejar atrás esta estigmatización que se hizo durante muchas décadas de que los campesinos y los indígenas eran sobrantes, ya no eran necesarios para el proyecto de la nación, tenían que salir de sus territorios, de sus pueblos, de sus comunidades, migrar forzosamente a las ciudades o Estados Unidos porque eran inservibles, porque no sabían producir, porque no eran competitivos, porque eran atrasados, porque ni siquiera muchos hablaban en español. Y así estigmatizaron tantos años a la gente del campo que mucha gente los despreció y muchos también internalizaron un autodesprecio, una desvalorización. Los convirtieron de sujetos productivos a pobres, sujetos a la ayuda de pobres, condicionándole la ayuda de pobres, obligándolos a ir a las marchas, a las manifestaciones, a votar por uno o por otro, como lo hacen algunas organizaciones clientelares corruptas, cercanas al PRI. Y así, eso es lo que se va a acabar en primer lugar, porque los sujetos de la Cuarta Transformación en el Campo, como lo fueron en la gloriosa desarrollo de la civilización mesoamericana, los pueblos campesinos indígenas, como lo fueron durante toda la historia, a pesar de las adversidades, produjeron los alimentos que requirió este país. Pero además de todo, los campesinos y los indígenas fueron sujetos de la historia, fueron quienes principalmente encabezaron los ejércitos en la guerra de independencia y los que pusieron los muertos y produjeron los alimentos para el esfuerzo de guerra independentista. En la guerra contra la invasión extranjera, contra la invasión estadounidense, francesa, fueron los campesinos y los indígenas quienes resistieron en la guerra y en la producción de alimentos, en la retaguardia. También en la Revolución Mexicana fueron los sujetos principales con Francisco Villa en la División del Norte, en el Norte, con Emiliano Zapata, el Ejército Libertador del Sur y han sido siempre parte fundamental de nuestra historia, pero en los últimos años neoliberales se les despreció, se les desvalorizó. Por eso, la primera tarea de la Cuarta Transformación en el Campo con el gobierno de López Obrador es el reconocimiento al carácter de sujetos productivos, no son pobres, sujetos productivos, sujetos de derechos plenos y sujetos con conocimientos agrícolas pertinentes. Nunca más se tratará a la gente del campo como gente sobrante, como gente que no vale, como gente que sobra en este país. Serán el centro y el motor de la reactivación de la agricultura y de la buena alimentación y de la vida buena en México, los campesinos y los indígenas. Por otro lado, un cambio de fondo será alcanzar y recuperar la autosuficiencia alimentaria, producir en México nuestros propios alimentos. Durante los 30 años de un neoliberalismo, se apostó a la importación de alimentos con el argumento de que los campesinos y los pueblos indígenas no podían producir los alimentos que requerían ellos y el pueblo mexicano y porque los de afuera eran más productivos y más buenos agricultores y los nuestros no eran buenos productores y agricultores. Y entonces, después de 30 años y hoy importamos casi el 50 por ciento de los alimentos, 10 mil millones de dólares por año que salen de los bolsillos de los agricultores, de las economías campesinas, de las localidades rurales, salen de la economía agroalimentaria y del país al exterior, empobreciendo a la gente, a las regiones rurales. Salen 10 mil millones de alimentos, maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, leche, cárnicos, pescados. Somos el primer importador de maíz en el mundo cuando fuimos el centro de origen y diversificación y siempre fuimos autosuficientes en la producción de maíz. Podemos y debemos lograr la autosuficiencia en la producción de maíz con los campesinos y los indígenas y con los profesionales de la agricultura que ustedes pronto serán coadyuvando a la recuperación de la autosuficiencia alimentaria junto a los maestros, los investigadores, los académicos y los egresados de esta gran universidad. Pero no solamente fue dependencia de alimentos, sino dependencia de todos los insumos para la producción de alimentos, se importan semillas, se importan fertilizantes químicos, se importan agroquímicos, se importan maquinaria, se importa equipo, hasta la energía, el diésel, se importa para la producción de la agricultura en México, cinco mil millones de dólares de insumos y maquinaria y energía por año, quince mil millones de dólares cada año se gastan para alimentarnos. Esto es más de trescientos mil millones de pesos por año que salen cuando podemos y debemos ser autosuficientes, no sólo en la producción de alimentos, sino también en la producción de nuestras propias semillas, fertilizantes, insumos, maquinaria, equipo y nuestra propia energía. Así que entonces, esto va a representar una reactivación de toda la economía rural, la economía campesina, la economía de los pueblos indígenas, la economía de las comunidades, pero también va a significar una revalorización de las entidades de educación agrícola superior como Chapingo, a Chapingo se le marginó y se le dejó arrinconado, pues ahora la Cuarta Transformación va a rescatar a Chapingo, a sus estudiantes, a sus maestros, a sus investigadores, como lo estamos viendo ahora con este programa de becas Benito Juárez a favor de los estudiantes de preparatoria y a favor de los estudiantes de licenciatura de más bajos ingresos. Otro elemento clave de la Cuarta Transformación en el Campo va a ser el rescate, revalorización, empoderamiento del ejido y de la comunidad, es la propiedad social de la tierra, es el camino de México para el desarrollo de la gente en el campo y de todo el país. Se va a poner fin a la privatición del ejido y la comunidad, fin al despojo de los territorios y recursos territoriales de los pueblos campesinos e indígenas y también vamos a ir a cambiar el mal sistema de alimentación que nos impuso el neoliberalismo, el neoporfirismo. Hoy tenemos el peor de los sistemas de alimentación que puede existir. por un lado tenemos más de 10 millones de personas con hambre y desnutrición, niños y niñas principalmente de zonas rurales e indígenas y por otro lado tenemos más de 70 por ciento de la población con obesidad y sobrepeso, somos el primer país con obesidad y sobrepeso en población infantil a nivel mundial, segundo lugar a nivel de población adulta y esto sólo porque nos impusieron también un sistema de alimentación para incrementar las ganancias de las corporaciones agroalimentarias, nos han impuesto un sistema de alimentación a base de alimento chatarra, de bajo contenido nutricional, de alto contenido de energías vacías, basura y refrescos que nos han generado esta epidemia de obesidad. Esto también tenemos que cambiarlo, cambiar todo el sistema de la agricultura, todo el sistema de la alimentación para tener un nuevo sistema alimentario y nutricional justo, saludable y sustentable. Para eso, compañeros y compañeras, el presidente López Obrador ha instaurado 25 proyectos prioritarios, uno de esos fue el que ya se señaló de las becas Benito Juárez, el otro es cinco proyectos vinculados al campo, uno, producción para el bienestar, dos, distribución de fertilizantes químicos y biológicos a bajo precio o sin costo para ciertas regiones, tres, crédito ganadero a la palabra, cuatro, precios de garantía y cinco, canasta alimentaria. Estos cinco proyectos que por el tiempo que estimo que no es suficiente porque hay que dar un paso a una segunda reunión, los podemos explicar en otro momento a profundidad, pero estos cinco proyectos más los otros 20 proyectos prioritarios configuran una estrategia inmediata para la redistribución del presupuesto a favor de la gente que lo más nos necesita. Más de 300 mil millones de pesos van a ir a las localidades indígenas, localidades rurales de alta y muy alta marginación y localidades con alto índice de violencia. Nunca en la vida se había distribuido esto a favor de la gente que más lo necesita. El presupuesto público antes lo concentraban los más ricos y las zonas del norte del país y las grandes empresas. Hoy, con la cuarta transformación y como dice el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Y es así que este es el primer piso. El segundo piso son actividades orientadas a la reactivación de la economía nacional con proyectos prioritarios que, entre otros, significó la cancelación del aeropuerto de aquí de Texcoco. ¿Y de dónde van a salir estos recursos? Para ustedes y para sus padres y sus madres, sus abuelos y sus ancestros y sus ancestros de las comunidades, de dos cosas esencialmente, acabar con la corrupción y la austeridad. La corrupción les quitaba los derechos a ustedes y a su gente, gracias al combate a la corrupción, al huachicol, de la que muchas organizaciones del PRI se hicieron ricas, muchos de los organismos vinculados al PRI se hicieron ricos con el huachicol para comprar voluntades, pues eso se acabó, más de 65 mil millones cada año se robaban, ahora ya bajó y con eso se liberan 50 mil millones de pesos y otras medidas que está tomando el presidente López Obrador para acabar con la corrupción y reorientar esos recursos a favor de la gente que más lo necesita y de la cuarta transformación en el campo. El otro elemento es la austeridad, bajar salarios a los de arriba y privilegios, subir salarios a los de abajo y ya saben ustedes todo lo que se ha hecho en ese sentido. Así que compañeros y compañeras, hay un momento histórico que estamos viviendo, los invito a que ustedes sean y sigan siendo parte de esa historia y que vean este programa de becas como un derecho, no como una dádiva, es un derecho que se han ganado ustedes y se lo van a seguir ganando con una sola condición, que sean buenos estudiantes. Y como también lo dijo la coordinadora de este programa, Leticia Ánimas, cuando se presentó este programa en Iguala, Guerrero, recordando a una conferencia del presidente Salvador Allende cuando estuvo en México, el deber de todo estudiante, además de ser estudiante, es ser revolucionario, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. A ustedes, compañeros y compañeras, les toca ser la siguiente generación de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no la vamos a terminar en seis años, necesitamos de gente profesional con grandes compromisos éticos y morales y políticos y gran formación técnica y científica para ser la siguiente generación de la Cuarta Transformación. Así que, compañeros y compañeras, ustedes tienen un compromiso, un compromiso con la Cuarta Transformación y les pido, no permitan que Chapingo sea una isla de la reacción del conservadorismo, de la corrupción, del priismo conservador que tanto daño ha hecho el país. Chapingo es y ha sido siempre una universidad de cambio, una universidad de compromiso, una universidad de transformación. Por eso, hoy estamos muy satisfechos con ustedes y muy comprometidos con ustedes, pero también queremos pedirles a ustedes el total y completo compromiso con la Cuarta Transformación del país y la Cuarta Transformación en el Campo Mexicano. Muchas gracias. A continuación… La Patria no se vende, se ama y se defiende. A continuación los invitamos a presenciar la firma del convenio institucional entre la Universidad Autónoma Chapingo y el Registro Agrario Nacional. Cedo la palabra al ingeniero Plutarco García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional. Compañeras y compañeros de esta querida y respetada universidad, durante la Revolución Zapatista, los estudiantes de esta universidad acompañaron a los revolucionarios de aquel entonces a medir las tierras que serían entregadas a los campesinos. Hoy, para la Cuarta Transformación que busca realizar cambios en el país sin guerra, sin derramamiento de sangre, hoy también estamos pidiendo a los estudiantes de esta universidad que contribuyan con su talento, con sus conocimientos, con su trabajo, con el estudio a esta transformación. Ahora, sin balas, sin sangre, es la gran oportunidad que tenemos compañeras y compañeros de hacer estos cambios, de revertir 30 años de neoliberalismo, 30 años de políticas excluyentes, 30 años de corrupción que tenemos el deber como mexicanos de superar. Por ello, la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma Chapingo y el Registro Agrario Nacional representa la gran posibilidad de que muchos de ustedes puedan tener un mayor acercamiento a la problemática del campo, puedan contribuir a superar el rezago que tenemos y que se ha acumulado a lo largo de tres décadas. Agradezco profundamente la voluntad del rector Sergio Barrales para que el día de hoy firmemos este convenio. Agradezco profundamente a la Universidad Autónoma Chapingo de que podamos trabajar juntos el RAN y Chapingo en los cambios que comprenden o que son parte de la Cuarta Transformación. Así que sólo me resta invitarlos, reiterarles la invitación para que podamos hacer realidad los objetivos de este convenio de colaboración que vamos a firmar el día de hoy y que trabajemos juntos en este año de Zapata, en este año en que el pueblo mexicano y el gobierno democrático que hoy tenemos reconoce la figura, el heroísmo, el ejemplo que nos legó el general Emiliano Zapata. ¡Viva el general Zapata! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Zapata sigue, sigue! Muchas gracias. Para dar clausura a este evento, cedemos la palabra al rector de la universidad. Cómo no. Jóvenes, la firma de este convenio con el Registro Agrario Nacional abre la posibilidad de que cada uno de ustedes tenga o tenga alguna inquietud en torno a esto de dar certeza jurídica a la tierra, ayudar a que se delimite exactamente el territorio mexicano, hay la posibilidad de que se logre. A través de esta firma tendrán la posibilidad de hacer servicio social por allá o incluso estancia pre-profesional, no solamente en la sede central en la Ciudad de México, sino más bien el trabajo que hace falta mucho por hacer ese directamente en campo. Entonces, eso es lo que se está ofreciendo con el convenio. Aquel persona, estudiante que tenga ganas de contribuir a arreglar el asunto, el desbarajuste que tenemos en términos de la certeza jurídica de la tierra, los campesinos y campesinas, ahí está la oportunidad. Recuerden, Salinas modificó el 27 con la idea de vender la tierra. ¿En qué terminó el asunto? Salinas lo que proponía es que quien tuviera dinero lo concentrara a la tierra y sacar algunas unidades productivas similares a la de los gringos. ¿Cuál es nuestra realidad? El censo del 2007, que tampoco el gobierno de Fox quería que se hiciera y Chapingo jugó un papel importante para obligar a que se hiciera, resulta que demostró que la tierra no se concentró, incluso se fragmentó. ¿Por qué? Porque muchos, supongo que ustedes lo saben, si mi padre tenía una hectárea y al último tuvo cuatro hijos, al último la parten cuatro pedacitos y entonces en lugar de concentrarse, dividió tremendamente. Entonces, hay un rezago ahí en este país que alguien nos tiene que ayudar a tener todo bien delimitado, a identificar exactamente quién tiene la tierra y con eso creo que podríamos también proyectar la producción agrícola de México. Muchas gracias, creo que con este punto se termina y ojalá sus compañeros tengan la oportunidad también de escuchar esta información. Les recordamos que la recepción de documentos se llevará a cabo a partir del día de mañana y hasta el 17 de febrero en las instalaciones de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos. Agradecemos su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la suscripción del convenio a celebrarse entre el Registro Agrario Nacional y la Universidad Autónoma de Chapin. Agradecemos a todos su presencia a la celebración de este evento. Tenemos como asistentes por la firma del Registro Agrario Nacional al profesor Plutarco García Jiménez, encargado de la dirección EGP. Y por nuestra parte tenemos al doctor José Sergio Barrares Domínguez como rector de esta institución. También tenemos como testigo de honor al ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la CEDER. Y bueno, a todos, gracias por su asistencia a este evento. Si me permiten, para nosotros tiene un especial significado este acto porque estamos muy preocupados por el rezago que encontramos en el Registro Agrario Nacional, un rezago de años, de muchos años, la omisión, la indiferencia, la irresponsabilidad de funcionarios de diferentes exenios. Bueno, pues los últimos 30 años, ustedes saben, de cómo se abandonó el campo. Por lo tanto, el rezago se acumuló. Y actualmente, si me cuento, hay mil expedientes y trámites que están en rezago, que tenemos un compromiso con el presidente de la República de resolverlo de aquí al 31 de julio. Entonces, esto significa que con los pocos recursos que tenemos, haciendo un esfuerzo tremendo de trabajo, sobre todo trabajo de campo, y con apoyo, como esperamos que vamos a tener de este convenio, pues es la esperanza que tenemos. Vamos a ir buscando formas de sumar más esfuerzos para poder cumplir. Y no sólo el hecho en sí, porque sentimos en el corazón la importancia, la necesidad de resolver lo más que podamos la problemática que hay en el aspecto registral, catastral, de entrega de documentos a la gente. Tenemos 3.5 millones de ejidatarios y comuneros que son los usuarios del rango, son los que tenemos que atender. Entonces, son miles y miles de solicitudes, de trámites que tenemos que atender. Bueno, también, dada la importancia de esta firma, me acompañan directores, en primer lugar el director de asuntos jurídicos, el asuncio de Navarro, el director de Catastro y Asistencia Técnica, la directora de Administración de Finanzas de Guadalupe Jiménez, la licenciada Gabriela Ángel, que está conmigo en la oficina de la dirección de jefe. Y bueno, aquí el senador, el senador que nos ha acompañado desde el principio y se va a hacer cargo de la representación de la ciudad de México, de una representación estratégica, fundamental. Y bueno, gracias, Víctor, porque ha sido siempre solidaria. Y digo que tenemos que trabajar juntos. Somos poquitos los que estamos en la línea de la cuarta reformación dentro del gobierno. Pero creo que con el apoyo de ustedes, de otras universidades, de otras fuerzas, van a avanzar. Y espero que avancen lo más que podamos. Y vamos a enfrentar dificultades, pero estamos dispuestos. Yo sé que en todo cambio va a haber resistencias. Pero en este caso estamos tratando de causar cambios revolucionarios. Y quienes van a resistir, que son los conservadores, es la reacción. Y desgraciadamente, muchos conservadores los tenemos dentro de nuestras mismas organizaciones sociales, lamentablemente. Y pues vamos a ver cómo los convencemos, cómo los sensibilizamos a hacer todo lo que se puede. Así que, Sergio, muchísimas gracias por este apoyo. Lo vemos estratégico, lo vemos importante y, por supuesto, histórico. Gracias. 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 Aparte, la voluntad de estar aquí más en el maestro Sámano, el hospital en particular, el maestro Samuel, el maestro, que es el tesorero ahora, que me está echando la mano en este momento mi patronato, el maestro Galicia. Bueno, entonces, estamos en lo que podemos estar ahora, luego a ver si definimos los mecanismos de conducir para llegar a los efectos. Gracias. A continuación, vamos a iniciar con la firma del convenio. Gracias. 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 Este es interubicado, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.